Miley Cyrus y Shawn Mendes están colaborando, es oficial y aquí en Pop News te venimos a revelar todos los detalles que debes saber sobre esta interesante noticia. Muy buenas Smilers, vengo muy emocionado porque yo pienso que de aquí solo pueden salir cosas buenas. Miley Cyrus y Shawn Mendes están colaborando en un tema que se incluirá en el próximo trabajo discográfico de Miley Cyrus. Ya desde hace algunos días Miley Cyrus empezaba a fantasear con sus fans de que la actuación que se confirmó para los Grammys, que actuará este próximo 11 de febrero, pues claro, de repente tenía ese single con Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart, que ella ha confirmado que no está dentro de su era musical en solitario, sino que es una colaboración de ella junto a Mark Ronson. Que esta canción en teoría no se va a incluir, al menos en la edición estándar de la edición del próximo álbum de Miley Cyrus. Pero claro, una actuación tan cercana a los Grammys el día 11 de febrero, pues todos suponíamos que quizás iba a presentar esta canción en directo, ¿no? La de Nothing Breaks Like a Heart. Ella ha dado a entender durante las últimas semanas que no iba a ser la canción, que la era Nothing Breaks Like a Heart va a ser muy corta y que va a acabar muy pronto la promoción, y que de lleno empezará su era musical en solitario, que está siendo muy esperada, ya sabéis, con todos los productores que ha trabajado, que se espera a una Miley Cyrus más ambiciosa, más acercada al pop comercial, pero al mismo tiempo teniendo su esencia también más urbana, que recuperará de The Bang Girls. Y la verdad que estamos todos muy emocionados ante este nuevo álbum de Miley Cyrus. Ya sabéis que hace meses se empezó a rumorear que iba a colaborar con Shawn Mendes y parece ser que eso se confirma. No al 100%, pero sí en un 95% y ha subido fotografías diciendo que estaba ensayando para los Grammys, en los cuales se leía detrás unas guitarras en las que ponía el nombre Shawn Mendes, que pertenecían al cantante. Pero es que posteriormente, hace unas poquísimas horas, se ha filtrado una fotografía de los dos juntos en el escenario, ensayando para el próximo 11 de febrero en los Grammys. No se ha revelado si va a ser un nuevo tema, pero ya muchos medios confirman que el primer single del nuevo trabajo discográfico de Miley Cyrus va a venir por sorpresa el próximo 11 de febrero en los Grammys, y que es un featuring con Shawn Mendes. Yo como digo, creo que de ahí solo pueden salir cosas buenas. Además, no sé si va a ser oficial que el primer single sea junto a Shawn Mendes, porque bueno, venimos de la colaboración con Mark Bronson y quizás lanzar una con Shawn Mendes, no sé si sea el paso adecuado, pero desde luego que va a haber una canción con Shawn Mendes en el nuevo trabajo discográfico de Miley Cyrus, y que va a haber algo de promoción y que quizás sirva de adelanto para este álbum, pues es un hecho. Y la verdad que estamos aquí en Pop News muy 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 felices de esta decisión, porque como digo, esta fusión solo puede traerle cosas buenas a Miley, y ojalá que los dos arrasen el mundo entero con su canción y que sea muy 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 buena y que nos consiga infectar como nos llevan infectando ambos con los singles que han extraído de sus últimos trabajos discográficos. Para estar atentos a próximas noticias de Miley Cyrus, en cuanto sepamos fechas de lanzamiento del álbum, de singles, vídeos musicales, reacciones, ya sabéis que aquí en Pop News lo hacemos todo y seguimos todos los pasos de todos los artistas pop que nos encantan y Miley Cyrus es una de ellas, así que suscríbete para estar al tanto y si ya lo has hecho, nos vemos en próximas transmisiones. ¡Gracias!